Son más de 100 días que llevamos de cuarentena preventiva obligatoria por coronavirus, los mismos que el consorcio EPI paralizó sus actividades por la misma, dejando a media marcha muchos de sus proyectos. Uno de estos se encuentra en el barrio Santa Ana, donde los habitantes de la zona en repetidas ocasiones han denunciado que debido a la no terminación de la obra han sufrido accidentes, entre otras cosas, por no poder transitar con facilidad, dado que la obra se esté ejecutando sobre la vía principal. Una muchacha en estado de embarazo del barrio Las Américas, venía en un servicio de rapi y venían subiendo otros muchachos y no cuadraron bien ahí el tema de quién iba primero, este y lo otro, y el de la pelada, pues el muchacho perdió el equilibrio, se cayó, pero la muchacha se alcanzó a tirarse de la moto. Gracias a Dios no pasó nada, pero así como este, hemos tenido mucho. El carro a la policía tampoco puede subir, tampoco puede subir. Diariamente tenemos aproximadamente ocho accidentes diarios, diarios, que no han pasado a grave porque la vía no da mucha velocidad, pero sí la gente se cae, pierde el equilibrio, se presentan atracos también por ese sector. Señor, tenemos el problema de que el carro a la basura, las ambulancias, para subir y bajar es complicado. Ya el carro a la basura no sube y con este tema del COVID-19 es complicado que pongamos el ambiente más pesado acumulando basura en los postes y peor aún, tirándola atrás de las casas, como hacíamos anteriormente, cosa que ahorita pues ya no se está viendo. Acá en la comunidad nos va a afectar mucho porque la gente está recurriendo a eso, está recurriendo a eso, almacenar la basura atrás de las casas, los perros, los animales llegan allá y hacen lo que les dé la gana con eso. Con esta vienen siendo aproximadamente 10 llamados, 10 llamados por diferentes medios que se le ha hecho al consorcio EPI y no ha sido posible. Tuvimos videoconferencia con la trabajadora social, la coordinadora y la Junta de Acción Comunal y esta es la fecha que no hemos obtenido respuesta positiva. Por grupos de WhatsApp hemos intentado también por las llamadas, enlazamos las llamadas y tampoco hemos conseguido respuesta positiva. Hemos tenido visita presencial con la coordinadora de trabajo social, tampoco se ha podido. Los habitantes de este sector de la ciudad hacen un llamado a la administración municipal para que intervenga y derima esa problemática que están afectando a la seguridad vial del barrio. Y que sea el municipio el que se encargue y nos garantice la realización de la subida. No queremos esperar hasta que pongamos un muerto ahí en la comunidad o que tengamos que presenciar un accidente lamentable donde no va a aparecer un responsable. Pero sí públicamente queremos hacer responsable de cualquier tipo de asientabilidad que se presente en nuestra vida a la empresa EPI. La coordinadora social estaba hablando con el presidente de la Junta de Acción Comunal de allá. Nosotros estábamos en una situación bien complicada. ¿Cuál era la situación? Si la ley dice que si no están los protocolos nosotros no podíamos adelantar ningún tipo de actividades. Si nosotros mandábamos a algunos de nuestros empleados y ocurría algo, alguna cosa, estaría infectado o le ocurrió un accidente, cualquier cosa, iba a quedar en cabeza del consorcio. Ese tipo de actividades, de haber realizado actividades sin estar autorizado debidamente. O sea, en este momento, después de que se emitió el decreto 457 por el presidente, todas las personas, todas las entidades, empresas que querramos adelantar actividades debemos esperar a que nos aprueben los protocolos de bioseguridad. Y vuelvo y te digo, solamente hasta este viernes pasado, hace ocho días, nos aprobaron el protocolo nuestro. O sea, sería una irresponsabilidad si yo me hubiera puesto a hacerlo. Yo se lo explicaba. Creo que el presidente lo ha entendido. Y también yo entiendo las condiciones en las que la vida empezó a expebrarse, sobre todo por el tema de que en estos últimos días ha llovido mucho. Entonces, como es una loma bastante empinada, pues se ha lavado mucho. Y espero que nosotros tengamos esta semana la aprobación del municipio, que me empiecen a llegar los elementos de protección y empezamos inmediatamente a darle solución a todos los puntos que tenemos con esa situación como el de Santana. Aunque el de Santana es el que nos presenta como la mayor gravedad en este momento. Para CNC Noticias informa Jorge Leudo.